Sino amar el gran amor Y en la música Por el sello de la casa Y lo hacemos Con gusto y sabor para ti Por el bocaco Y a sonidos amoreados Para el bubu Y de izquierda el movimiento Para el nuevo Para el otro Para la izquierda el sabor ¡Vamos! 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 Para el bocaco ¡Vamos, otra mania! ¡Vamos! 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 Para el club C4 Juanito sufanquita Sonia ¡Vamos! Eso lees los granfotorca Adiexia ¡Vamos! 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 Esto es la música sabrosa Para C4 Es un simbomón Y su esposa de la china El amigo Chicho Es un chocos o ese Las guapas Amor sabroso, lucho y patrocinado Es el pena, el milla Y su amor cari Disco Jorge Esa noche Lo nunca antes visto Con Caco Aline César Miguel Martínez El más sabroso El más sabroso El más sabroso Salva para disco a Jordi Salva para Choscarilla Y el chulo de Nesto Salva con un capo San Piche El club de cuatro Son Lamos y Juanito Salva de Piche y Lanz Canta Loco El más sabroso 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 Coza del Rincón Pequena Sobreve, San Pedro de Nato, ahí está con el famoso Chino, de toda la mano Matita, y sus oídos, Alex, Latino. Mada flexible, amigo, esta noche, con Solito Saburelli, Don Carlos, Marquita, 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 Chico, Revenación, Luque, Fantasfero, Sase, Ashito, Mila, el amigo Recha, Laquita Chula, Marquita Chula, Marquita, Marrano. Marquita Chula, 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 Mar ¡Gracias por ver el video! 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 conmigo sin mí sigue adelante, pero Don Caco, cariño 66, sin ustedes, no es mi madre. Los dejamos, el nuevo en las manos, eres simplemente el más sabroso sonido, ¡SAMURAE!